Pues lo voy a consultar con la almohada esta noche. Te dejo que estás ocupado, hombre. ¿Y esa maleta? ¡Serena, mija! Bueno, Serena. ¿Qué pasó, mija? ¿Y ese hueco tan chulo? ¿Y quién es o qué? Es mi amigo, el hijo de abuelo. ¿No recuerdas? ¡Claro que sí lo recuerdo! Esos rojotes tan grandes que tiene. Oye, mi nieto, ¿está ahí adentro o no? Sí, claro, está adentro. Vamos a pasar. Déjame que ayude. Ay, por favor. Dame todo esto. Ándale, vete tú por delante. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Hola. 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 ¿Y de aquí qué pasó? Es que ayudé a Juanjo. Le, concula, esta cosa se cayó y la olla, sí. Es que Juanjo estaba cocinando y entonces yo le eché un poco de sal y que se abrió el bote. No, tranquila, tranquila, Oris. Tranquila que te entiendo porque esta cocina es súper incómoda. Tranquila. Ay, de verdad, discúlpame, Serena. Si quieres, pásame. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Serena, de verdad, si quieres yo te ayudo. Voy a limpiar ahorita mismo. Tranquila. Ya, Aula, no pasa nada, ¿sí? Esto se limpia y ya. Eso está buenísimo. Ajá. Un nudo, como lo imaginé. Y es de los gordianos. En realidad, tienes toda la espalda llena de nudos. Oye, siempre he escuchado hablar de los nudos, pero ¿qué son exactamente? Son contracturas que se dan por muchas razones. En tu caso, por estrés. Oye, que mi espalda es un mapa de mi mente y de mi vida. Y tú, con solo tocarla, puedes leerlo. Ojalá. Digo que no soy experta, pero sí hay gente que sabe. Bueno. ¿Te sientes mejor? Uh, sí. Realmente bien, gracias. Ahora levántate que te voy a masajear el cuello. ¿Y no puedes ser sentado aquí? No, no, que es más fácil así. Anda, levántate. Esperadame, dame un minuto. Paco, ¿tienes una erección? El caso es que Aurora me pidió que me fuera de la casa. Por eso me traje la maleta para irme a un hotel. Mira, Aurora tiene carácter, pero no pensé que fuera tan impulsivo. Ni yo tampoco, Cero. La verdad es que cada vez la entiendo menos. Nosotros, es cierto, tenemos una crisis. Pero yo estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera para superarla. Hasta fuimos un terapeuta juntos. Que dice todo el tiempo eso mismo, ¿no? Que ella tiene que dominar sus impulsos. Pero fue inútil. En fin. Tú sabes lo importante que son Aurora y el niño para mí. Pero si ella ya dejó de quererme, pues... No tengo más remedio que irme. Tienes que entender que no voy a dejar que te vayas a un hotel. Tú eres parte de la familia y mi casa es tu casa. Si es que no se habla más, y te vas con nosotros. Me la llevé al parque. Lo monté en un columpio. Tenían que ver cómo se reía. Es que yo me lo quiero comer a veces, a veces. O sea, ¿qué? ¿Cómo no? Si es un niño de revista. A ver, pásamelo. Déjame terminar y voy a dar de comer. Ok. Ven acá. Vienes. Ven acá. Ven acá. Quiero grabarte. No, no, no. Dejes un paso. Sí, anda, sonríe. No. ¿Tienes hambre todavía o no? Lo que tengo por aquí. Qué lindo es que me trabajo con el bebé. Me dan hasta ganas de tener uno con él. Chin, chin. Porque estos momentos se repitan. ¿Más? Sonríe. Ya. Déjame hola. Déjame hola. 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 Ay, ¿quién viene muy contento de pasar toda la tarde con la tía? ¿Quién? Fue ayuda. ¿Qué pasó allá adentro? Aurora, se te quedaron las toallitas. Toma. Gracias. Au, yo sé que no tuvimos tiempo para hablar de ti y del problema que tuviste con Roberto, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesitas. Y que me puedes traer a mi hija, don, cada vez que se te venga la gana, porque para mí es un placer cuidarlo. Ok. Recuerda que más que amigas, somos hermanas. ¿Qué pasó? Listo. Ya le compré a Feliciano el mosto con el que vamos a sustituir los litros que le sacamos a los Castañeda. Están aquí en dos horas. Mamá, yo sé que te lo he dicho antes, pero te lo repito una vez más. Esto es una locura. Una locura. ¿Les vas a seguir con eso? Por favor. Ya no más. Ya te lo he dicho un millón de veces. Esas uvas son mías. Puedo hacer con ellos lo que se me dé la gana. Yo nada más te lo advierto, mamá. Engañar a esa gente no es tan fácil. Tú conoces perfectamente a Aurora y a Crisanto. Conoces sus vinos perfectamente como nosotros y los nuestros. Luis, ¿puedes dejar de ser tan negativo? Las uvas de Feliciano son muy parecidas a las de la viña del río. Por algo Crisanto se las compraba antes, ¿o qué? Ya no te acuerdas. Nadie se va a dar cuenta del cambio. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en secreto. Y que sea solo cosa de nosotros tres. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hija Sentí la puerta de la calle Y vine a ver si eras tú Aurora Estoy muy preocupada por ti Mírate cómo estás Es la crisis con Roberto Sí, ma, es eso Por cierto, mija Tu papá me llamó hace un rato Me dijo que Roberto se iba a ir a un hotel Pero... Pero le ofreció la casa Y yo estuve de acuerdo con él No sabía que pensabas quedarte aquí Espero que no te moleste, mi amor No, no, este... Entonces yo me voy a ir acá, listo Necesito... Ay, necesito estar sola, ma Te dejo Para que puedas responderle a quien sea No te preocupes que me lo voy a contestar No te preocupes que me lo voy a contestar No te preocupes que me lo voy a contestar No te preocupes que me lo voy a contestar No te preocupes que me lo voy a contestar No te preocupes que me lo voy a contestar Gracias.